Vieja, aquí está tu aceite. Vieja, aquí tienes tu azúcar. Amigo, estamos llegando ya aquí, frente a la famosa piedra llamada la Shintuka. La Shintuka. La Shintuka, o también la Vieja, la Vieja, ¿no? Es así como se le llama. Es un ícono realmente aquí dentro del parque del Ilucán y tiene que ver mucho con la historia, la tradición. Que dice que los niños o las personas que pasaban por aquí y si no les rendían homenaje, terminaban asustándolos. Y para eso es como una costumbre venir y hacerle ofrendas. ¿Verdad, Salín? Claro, bueno, lo que dice la señora Betty, es cierto. Hay que todo el visitante, toda la persona que viene a recorrer esta parte del Ilucán, al momento de pasar, hay que darle su ofrenda que se manifiesta a través de estas piedritas, la tiramos allá y le decimos, bueno, Vieja, toma tu sal, Vieja, toma tu azúcar. Cosas de cocina. Con eso aseguramos que la estadía sea placentera aquí en este lugar. No se asusten. Es parte de la tradición. A ver, vamos, Doña Betty. Por ejemplo, yo le he traído un trozo de chancaca. Ahí está, ¿no? Vieja, toma tu chancaca. Así es. A ver, Vieja, toma tu sal, toma tu azúcar y más chancaca. Ahí está, viejita, ahí está tu pan. Viejita, tu saco de arroz. Ahí está. Ahí está. Hemos rendido homenaje a nuestra viejita, ¿no? Denominada también la Shintuka. La Shintuka, gracias Shintuka entonces. Vamos a ver, ¿sabes?